¿Qué tal amigos de Notivex TV? Los saluda Alejandro Garza. Nos encontramos aquí en el Parque México y pues quiero platicarles que a partir de este lunes el gobierno de la Ciudad de México ya decidió que se podía empezar a utilizar los parques nuevamente de manera moderada porque solamente el 30% de la capacidad del parque se puede utilizar, además de que los paseos deben de ser cortos, no se pueden quedar mucho tiempo, pero hoy viernes el Parque México ya luce con gente, ya lo están usando, es un modo de recreación al aire libre que la gente ya está empezando a tomar en esta nueva normalidad y así que pues las cosas están empezando a moverse en la Ciudad de México, el corazón de la Ciudad de México vuelve a latir poco a poco, pero ya está empezando a latir nuevamente después de que ya termine el programa de la sana distancia. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí con nosotros informándose a través de Notimex TV.